Más de más del día, en el noticiero de Buenaventura, la policía ha efectuado operativos en las últimas horas dando capturas a personas supuestamente dedicadas al tráfico de alucinógenos, así como al porte ilegal de armas en barrios de la isla. La primera acción policial se realizó mediante diligencia, allanamiento y regreso en el barrio Bellavista, capturando a Juan Sebastián Sánchez Restrepo, de 20 años de edad, a quien se le encontró al interior de su vivienda 800 gramos de marihuana. Otro procedimiento policial se efectuó en el barrio Juan XXIII, donde fue capturado Arlen Andrés Valencia Castillo, de 27 años, quien tenía en su poder una maleta que contenía 33 kilos de marihuana prensada en bolsas plásticas. Finalmente, en el barrio Alfonso López Bumarejo, calle 20 de Julio, fueron capturados Rodrigo Garces Garces, de 23 años, José Alexis Mosquera Montaño, de 18, y un adolescente de 17, al parecer integrantes de la banda criminal Clan Usuga, a quien se les halló una escopeta calibre 12 milímetros, 19 cartuchos calibre 40 milímetros y 5 cartuchos 5.56. Taller, seminario, protocolo y etiqueta empresarial, organizado por la Cámara de Comercio de Buenaventura. Temas, normas generales de comportamiento, protocolo y etiqueta en el trabajo, cortesía en la oficina, imagen corporativa y manejo de los colores. Temas, martes 12 de agosto, desde las 8 de la mañana, en la Cámara de Comercio de Buenaventura, duración 8 horas. Informes, Dirección de Promoción y Desarrollo de la Cámara de Comercio, teléfono 24-236-23, extensión 34. Con Fenarco Valle de la Gente, ya tiene para sus afiliados y comunidad en general, nuestro nuevo programa técnico secretariado ejecutivo bilingüe, inscripciones abiertas, mayores informes, al teléfono 24-03-1000, extensión 137 y 122, celular 318-809-8640. Vigilado Super Subsidio, con Fenarco Valle de la Gente. ¿Quiere? Somos los Rodallegas, queremos invitarlos a nuestra casa. Este sábado 19 de julio, los Rodallegas llegan a la caseta comunal del barrio El Bolívar, para que entres a su casa y conozcas todo lo que Gases de Occidente tiene para ti. Visítalos con toda tu familia, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Gases de Occidente, tu conexión con una vida mejor. ¿Por qué se suspende el servicio de agua potable? Cuando se presentan fuertes lluvias en el río Escalerete, ocasionan altas turbiedades y obstrucción de la bocatoma, por el arrastre de material vegetal. Esto origina la suspensión del servicio de agua potable, porque el estado de la infraestructura de la planta no permite tratar el agua en estas condiciones. Al presentarse esta situación, Hidropacífico dispone de un plan de contingencia, que atiende a través del carro tanque, de manera prioritaria a los centros asistenciales de salud y los sectores más críticos. Somos gente de aquí, pacíficos por naturaleza. Agua para la vida. El desafío, bajar de peso en 90 días. El desafío es estimular la vida saludable. Grandes vencedores 3. El desafío. El desafío es ser un ganador. Organiza. Viva Buenaventura. Somos privilegiados de evitar este hermoso territorio bañado por el mar, llamado Buenaventura. Llegamos a sus 474 años de fundación, siendo una tierra próspera, competitiva y amable. El mejor regalo para Buenaventura es sentirnos cada vez más orgullosos de vivir en ella. Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte Distrital, damos un saludo muy especial a todos sus habitantes. Yo llevaba Buenaventura en mi corazón. ¿Y tú?